Ya estamos al aire, por si gustan ahí saludan, no tenemos necesidad, no estamos viendo, ahí está. Buenas tardes, vamos a pasar más para acá, más para acá y ahí más para acá, ahí está. Foto. Sí, no, si lo mueves a cachorro los botones. Ahí está. Listo. Te digo que aviso el Héctor que ya viene. Pues entonces hay que dejar su silla o nos cambiamos o... Ya está, casi yo creo. No escucho. Ay, permiso. Pero su vivo. ¿Con ese? Sí. Sí, no escucho nada. Ya entendí por qué lo escogí. ¿Se mueve abajo? Se baja. Va a entrar ya. No te escucho nada. A mí. Ya, no escucho. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a su programa Radiálogos de esta tarde. Ya saben, como todos los martes, el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, pues estamos para compartir con ustedes un poquito aquí en la Radio de Sudcalifornia del trabajo que es la comunicación, pero también vinculado con algunas otras áreas de especialidad. Esta tarde nos acompaña la maravillosa Iliana Peralta. Buenas tardes. Abigail Burgoy. Buenas tardes. Tenemos una invitada especial que es la bióloga marina Mayra Victoria Gutiérrez Sandoval. Como ustedes vieron, el día de hoy el tema es la vinculación o la importancia que tiene la comunicación en el medio ambiente. A veces hablamos del cuidado del medio ambiente, lo importante, calentamiento global, etc. Pero desde el lado de los especialistas ha sido un proceso en el que poco a poco se ha trabajado para poder ir informando a la comunidad, informando a la sociedad sobre el cuidado del medio ambiente. Entonces, pues no sé si quisiéramos empezar. También tenemos con nosotros a Héctor Romero, que ya nos acompaña aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto acompañarlos este martes. Que vamos a estar platicando de activismo y también sobre el medio ambiente. Bueno, a ver, yo por aquí traigo una pequeña biografía de Mayra. Pero bueno, yo creo que siempre es importante platicar un poquito. Como bióloga marina, ¿cómo es que empiezas a trabajar con la difusión y con la comunicación de todas las campañas en promoción del cuidado del medio ambiente? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y qué bueno que existan estos espacios en radio, que a veces es difícil ya últimamente escuchar la radio, pero qué bueno que sigan existiendo. Bueno, como bióloga marina, efectivamente la comunicación en esta que empezó como una pequeña campaña y que ahorita ya es un proyecto bastante grande, pues realmente la comunicación fue base. Al inicio de la... cuando se dio una rueda de prensa para dar a conocer lo que era la campaña Desplastificate en ese momento, pues lo que arrancó y lo que despegó este nombre y que todo el mundo lo empezaba a conocer fue un pequeño video que no sé si lo han visto, pero es una persona que va en el malecón con un pocote en la nariz. Y entonces de repente sale un huisapol y de repente sale una policía que todo el mundo reconocemos, que es la Toledo, y eso nos conecta luego luego con esta parte subcaliforniana que todos tenemos, y sobre todo los paseños, y sobre todo las multas que nos han puesto. Entonces, ¿qué es lo que queríamos con ese video? Justo identificar que ya esta parte del pocote, pues ya prácticamente era algo que no se debería estar utilizando y que casi casi era ilegal, ¿no? Por eso fue el personaje de la Toledo en eso, y eso arrancó muchísimo la parte, al menos en medios, en medios y en redes sociales, para esta campaña, que ahorita ya no es una campaña, ya es un proyecto, y eso fue clave, o sea, fue crucial porque en menos en un fin de semana nosotros llegamos a casi casi 13 mil seguidores, ¿no? Entonces, eso, al menos en la parte de medios, es clave en nuestro proyecto, en esta alianza. En esa parte, quienes no sepan, a partir del 16 de agosto se va a iniciar con la aplicación de una modificación a la ley de equilibrio ecológico, ¿correcto?, ¿qué cambios va a tener en nuestra vida? Para que un poquito nos orientemos en por qué estamos visualizando el cómo lograron ustedes como asociaciones civiles hacer visible un tema importante, que es el cuidado del medio ambiente a través de la reducción de uso de plásticos o eliminación en este caso, pero ¿cómo llegan ustedes a decir, tenemos que difundirlo? ¿O cómo lo vamos a difundir? ¿Cómo fue que decidieron qué estrategia seguir para difundir esta necesidad? Te voy a ser bien sincera, todo esto ha sido bien orgánico con respecto a todos los ejes que estamos trabajando, pero una cosa que dijiste muy importante ahorita es cómo nos, cómo vamos con el objetivo del cuidado del medio ambiente. Antes de llegar al cuidado del medio ambiente, creo que es el cuidado de la salud. El unicel es un plástico excesivamente tóxico y que nadie lo sabe. Normalmente que tú metes algo caliente en un contenedor de unicel, hay una reacción química y este químico que se diluye o se disuelve con tu café o con tu comida para llevar, pues ya... Lo acostumbramos mucho aquí, aunque haga calor, siempre está nuestro cafecito y sí, ciertamente usamos mucho los recipientes de unicel. Y esto nos lo vamos a tomar y nos lo vamos a comer y esto ya trae aditivos que están causando cáncer y problemas hormonales en las mujeres. Entonces antes de llegar al rollo de vamos, somos ambientalistas y vamos a cuidar todo, alto. Primero es la parte de la salud, ¿no? Ya después de eso, nos vamos a la parte de que realmente Baja California Sur no tiene una infraestructura correcta para el manejo de los plásticos. Y estos tres plásticos que efectivamente vienen en la modificación de la ley del equilibrio ecológico son plásticos de un solo uso. Que desafortunadamente, como son de un solo uso... ¿Cuáles serían? Estos que vienen en el decreto de ley son bolsas de plástico, popotes de plástico y contenedores de ubicación. Ok, correcto. Son de un solo uso plástico muy barato y por lo tanto no se puede reciclar. Entonces no es algo que digas, bueno, pues podemos llevarlo, separarlo, llevarlo a un centro de acopio, que ese proceso también es complicado. Y ya de ahí sabemos que va a llegar a una recicladora en donde se va a llevar todo este proceso, ¿no? Pues no, estos tres, al menos estos tres materiales y muchos otros que son plásticos de un solo uso, pues ni siquiera llegan a ese proceso. Y de cinco minutos, ¿no? Porque te comes el lunch y a la basura y no tuvo mayor uso que eso. Exacto. O sea, yo siempre les pongo el ejemplo del sushi. Todo el mundo que lleva sushi para llevar, se lleva el contenedor donde viene el rollo, los, los plásticos, al menos cubiertos de plástico, los palillos, las, estas, este, botellitas donde vienen las salsas diferentes, la servilleta y todo eso te lo meten en una bolsa de plástico. Llegas a casa y nada más sacas el contenedor. ¿Por qué? Pues porque en tu casa tienes el tenedor de, de, de metal o los palillos. Claro. Te lo comes y entonces todo ese contenedor lo vuelves a meter a la bolsa de plástica donde no te comiste todas las salsitas, donde ni siquiera utilizaste los cubiertos de plástico ni los palillos, las cierras y la pones en tu bote de basura. Sí, yo lo he hecho muchísimas veces. ¿Cuánta basura se fue y sin utilizar? Creo que la mitad de la mesa nos sentimos bastante culpable. Reaccionamos y es esta parte de, de cómo a través de escoger un mensaje puedas hacer conciencia en la comunidad. ¿Cómo fue que llegaron a este famoso comercial, porque bien lo dices, que nos hizo reaccionar a mucho de la comunidad? Yo creo que si hay temas que han logrado unir a Baja California Sur precisamente han sido los que van dirigidos a cuidar el medio ambiente. ¿Cómo decidieron, porque estás mencionando que es el plástico de unicel, son las bolsas, por qué los popotes? ¿Por qué empezar su campaña a través de los popotes? Bueno, en el 2016 empezaba un poquito la parte del popote y entonces poniéndonos a pensar sobre el popote, la verdad es que me puse a buscar de dónde viene, ¿no? Y el popote viene de los hospitales, de personas que no pueden empinarse un vaso, necesitan un popote. Y el popote en esos tiempos eran de vidrio, entonces así como los biberones de vidrio de los bebés, los desinfectaban, los volvían a sacar y los volvían a utilizar. De esto pasó al metal y de esto pasó al plástico porque fue el boom del plástico, noventas, dos mil, y entonces todo que sea el plástico porque supuestamente viene bien desinfectado, viene bien cerrado y entonces eso nos da un poco la confianza de que está perfectamente bien esterilizado y limpio, ¿no? O que es transportable, ¿no? O sea, que se puede doblar y relativamente poco se van a romper. Y empezó a ser fácil de producir, barato. Barato, no pesado, lo mismo que pasa con las botellas de refresco. Claro. Las de vidrio pesan más, eso es un consumo mayor de gasolina y bueno, ahí vamos con una académica, ¿no? Pero el caso de los popotes, no sé en qué momento pasó de los hospitales a los bares y a los restaurantes, y a usarlo en cada una de tus bebidas. Y por ahí cuando yo puse el tema del popote, alguien me decía, bueno, pues es que no sabemos si el restaurante está lavando bien el vaso y entonces mi líquido puede estar sucio, sí, pero tu popote no va a desinfectar tu líquido. Claro. Porque cuando está sucio. Así es. Así es fácil. Y el popote no va a hacer la diferencia. Lo único que va a hacer es que vas a tener más cache al tomarte tu bebida que ya está contaminada, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí fue un poco, ¿realmente podemos vivir sin un popote? Ese fue el primer análisis para decidirnos por el popote. Ok. Posteriormente lo inicié, lo que les acabo de platicar de la parte de la salud, y que también nunca se va a desintegrar. O sea, va a durar mil años en el ambiente y así va a seguir, porque nunca se va a desintegrar. Se va a hacer en pequeñas partículas que después tal vez nos respiremos o lleguen al mar. De hecho, digo, creo que hace poco sacaron una información, de hecho creo que no han salido, de que en algunos estudios que realizaron la sal marina habían encontrado micropartículas de plástico, ¿así se veía? Ah, sí. Microplásticos. Entonces, pues sí, es sal marina, pero en el mar hay los plásticos y se van, digamos que se muelen. Sí, o sea, pon un caso de un contenedor de unicel a las temperaturas que tenemos últimamente en la paz. Pues obviamente se va a empezar a quemar y se va a empezar a desintegrar, pero de eso a que desaparezca, o a que se biodegrade, que es la parte correcta en la que debería de ser, no llega. Porque no es un material natural, es un material sintético, lleva todo un proceso de petróleo y demás para poder crear. Ok, o sea que aparte de este tiempo que se le da para que se desintegre, no sé, 500 años, 800, realmente no se elimina. Nada más se desintegra, pero sigue ahí. O sea que lo ideal sería no producirlo. Lo ideal sería ni siquiera utilizarlo. Exacto. Producirlo. O a lo mejor reducirlo a lo que fuera básicamente elemental, ¿no? Y que no fuera a lo mejor de un solo uso, que creo que es lo que ha complicado también todo esto, ¿no? Mira, yo creo que si nos ponemos a pensar en unicel para construcción, es ideal. Porque lo utilizan mucho y es un aislante y te mantiene la temperatura y demás, y va a estar años en tu pared. Claro. Esa es una buena función para el unicel, es barata y te da lo que realmente es bueno de unicel. Es un aislante. Pero ya ponerle contacto con tus alimentos y tus bebidas y que sea de un solo uso, eso ya no está tan bien, ¿no? Entonces creo que no es que se muera eso, más bien hay que utilizarlo para algo específico. En el caso de las bolsas de plástico, pues realmente todos hemos ido manejando, caminando, al cerro, donde sea, y siempre vemos volando una bolsa de plástico. ¿Siempre? Claro. Entonces ya yo creo que ya no necesito explicar por qué las bolsas de plástico, ¿no? Sí. Y Perú les voy a poner otro ejemplo. Vamos al centro, bueno, a comprar nuestras verduras o frutas, y no sé en qué momento se nos ocurrió, o a alguien se le ocurrió, decir que para cada cosa que compras tienes que utilizar una bolsa. Una bolsa para tres manzanas, una bolsa para dos cebollas, una bolsa para quesito mates. ¿En qué momento pasó? Cuando antes en los mercados en una sola bolsa echabas todo. Quieres una bolsa de mercado. Parece que retrocedimos. Exacto, ¿no? Entonces obviamente si juntas el jitomate con la cebolla, el jitomate no va a tomar sabor a cebolla. No. No le va a pasar nada. Ahí sí yo no tengo culpa, eh, Mayra, porque yo he hecho, si llevo poquito, lo he hecho aparte. O sea, procuro no llevar mucha bolsa de plástico hasta que llegas a la caja. Sí, pero ahí es cuando yo les digo, pues el cliente eres tú. Claro. Y tú eres el que pone las reglas. Yo siempre le voy un poco de responsabilidad. Un poquito. ¿Qué te parece? Vamos a ir a un pequeño corte de aquí de Radiálogos. Los invitamos a que nos estén escuchando en radio. Y quienes no alcanzan a escucharnos en radio, también tenemos la transmisión en Facebook Live. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Pero seguimos en vivo en Facebook. Sí, seguimos transmitiendo aquí en vivo porque tenemos Facebook Live. Siento como una culpa así muy tremenda. No, ahora cada vez que echa las naranjas, así me las llevaría. Si llevas dos, tres, las puedes echar así en la canasta. Sí, sí, sin problema. Es que el problema, bueno, no es el problema, pero culturalmente estamos acostumbrados a que no somos responsables de lo que consumimos y de lo que tiramos. O sea, el momento en que yo no decido llevarme las bolsas al supermercado, es porque yo no quiero la responsabilidad de esas bolsas porque no sé a dónde las voy a dejar. No hay un centro que me diga, aquí las puedes dejar y yo sé que va a ser todo el rollo este de reciclar. Pero es falta de conciencia también, ¿no? O educación ambiental. Lo que pasa es que a veces vivimos así y es como el hábito, porque no conocemos otra cosa. Es que todo esto, lo del popote, las bolsas, la evolución del hombre parece que es, no sé cómo se diga. ¿Involución? Sí, involución o desvolución, no sé cómo, pero vamos en retroceso porque nos hacemos muy cómodos. El popote fue comodidad, las bolsas es comodidad. Tanta es comodidad, finalmente. Es como todo es comodidad. No tener que cuidar tanto la botella porque la otra tenías que cuidarla un poco más, ¿no? Pero si no la perdías, entonces hay que comprar una botella. No lo sé, o sea, todo fue siendo comodidad y para hacer las cosas más rápidas y a lo mejor más funcionales. Es parte de un proceso, ¿no? Como vivimos también muy acelerados, rápido, llévate el jugo, ¿no? En vez de llenarle su recipiente con tapas. Sí, es un cambio de hábito y cuando hablamos de cambios de hábito es muy complejo. ¿Cómo comprábamos la leche antes? En vidrio, ¿no? En vidrio, ¿no? No, no me tocó, ¿eh? No, no, no. No, a mí tampoco, no sé, compañera. Pero cómo se hacía, pues. Entonces ahora yo soy la milenial. Yo también. Hacía de comprarme. ¿Sí? En su época. Yo creo que es un proceso, si lo ves a corto tiempo, realmente estás buscando la comodidad, inventas algo para tenerlo más cómodo, pero luego te das cuenta que a lo mejor no es tan sano, entonces dices, bueno, voy a buscar otro camino para llegar a eso. ¿Qué les ayudó a producir su video? Y esa que es la desplastificación. Su video, porque creo que fue el que hizo como boom. Ese video lo hizo Cato y Elizabeth. Ah, ok. No sé si les conocen, de producción es Cormoran. Ah, ok. Ese, ese ya. Ups, seguro que nos estábamos a la idea. Saludos a Margarita López, nos da mucho gusto que nos acompañe. Como todos los martes, espero que algún día te llegue tu cena, comida o ambigüe y especial por ser nuestra. ¿Qué número de programa es? Es el número 17. Ah, 17. Se le va a probar. Y 17 años. ¿No era 15? No, 17. Ah, ya. Te faltaba. Ay, se le cruzaron los cables. Este, sí, porque fue como lo que hizo mucho boom. Ah, todavía no. Todavía no. Hola, buenas tardes. Les damos nuevamente la bienvenida aquí a Radiálogos. Y seguimos platicando con Mayra Victoria Gutiérrez Sandoval. Ella pertenece al grupo de asociaciones que promovieron el concepto de desplastifícate, que también derivó en una modificación de la ley de equilibrio ecológico. Qué bueno que tenemos que aprender en Baja California Sur a usar menos plástico, a eliminarnos y a buscar opciones saludables, ¿no? Bueno, ahorita platicábamos del primer comercial cuando fue el boom de toda esa campaña de desplastifícate que ahora se convirtió en un proyecto y un proyecto muy importante que yo creo que no hay paseño ahorita que no sepa de eso o estemos cambiando un poco la conciencia. Pero, ¿qué ha pasado en el tema de comunicación o estrategia, que es el área que nos compete después de ese comercial? La plataforma fue Facebook, tuvo muy buena respuesta, seguidores, likes, pero después del comercial, ¿qué siguió para ustedes? ¿O en qué momento pasó de ser solamente una campaña a convertirse en un proyecto? Me refiero a videos, fotografías, ¿cómo hicieron el trabajo de comunicación para, por ejemplo, llegar al Congreso? Bueno, mira, antes de llegar al Congreso, lo que hicimos fue una encuesta en el Malecón de la Paz para saber realmente cuántos contenedores de unicel y cuántos popotes son los que se estaban entregando, porque no nada más es decir, por moda vamos a quitar los popotes y por moda vamos a quitar los contenedores de unicel. De esa encuesta salieron la cantidad de 4,956 piezas entre popotes y contenedores de unicel en un día en ocho horas. Estamos hablando de nueve botes de estos grandes... O sea, ni siquiera en el que cuatro horas, en ocho horas. En ocho horas. En estos botes de 120 litros, nueve botes de 120 litros por día salen solo de popotes y contenedores de unicel. Entonces eso, obviamente son datos que nos sirven mucho para informar. Es bien importante mencionar que la campaña siempre ha querido informar. Nuestro rollo no va con que aguas el 16 de agosto ya te van a ir a multar. No, porque esto no es un rollo de multas o no multas. Esto es un rollo de cuidar nuestra economía, nuestra salud y nuestro medio ambiente. ¿Por qué economía? Porque si nosotros tenemos animales marinos que son de pesca, que eso es lo que mueve nuestra economía, pues entonces ya no va a haber venta de pesca, porque ya están contándonos con plástico. Si tenemos playas sucias, y puede llegar a un comercial ahorita, por favor, en turismo nacional que venga, no deje su basura en las playas. Y también del turismo local, y eso es importante. Y todos, porque traemos el boom del turismo nacional. Y vivimos, y vivimos el turismo. Todos los que vamos a la playa. En algún momento, porque aparte no nada más tenemos turismo nacional, que finalmente podemos decir que estamos acostumbrados a que las playas estén sucias. Que feo, pero así pasa, ¿no? Sino del turismo internacional, que es el que viene en otra época, y que la verdad es que es una derrama alta económicamente. Entonces, teniendo esas dos cosas, es, nuestra comunicación va a nosotros tenemos que defender y cuidar el lugar donde vivimos. Nadie más va a venir a hacerlo. Y si nosotros no lo defendemos, lo cuidamos. Y de ahí, le decimos al que viene, Oye, aquí esto no se hace, entonces yo no sé para dónde va, porque no es un tema de multas. María, si me permites, retomando un poquito lo que ya comentó Abigail y ya lo estás contestando tú en parte. Yo estaba leyendo hace ratito un poquito sobre el tema, porque venía para acá, ¿no? Hay que documentarse un poquito. Y estaba viendo que muchas campañas a veces no funcionan, este, porque no tienen el manejo de redes sociales óptimo. En parte, te puedo dar una idea de que hay activismo, pero nada más hasta ahí, ¿no? Yo te diría, bueno, o te haría la pregunta, ¿qué es lo que hace la diferencia de que unas campañas sí funcionan y otras no? Te digo, en parte a lo mejor tú ya lo estás contestando, porque dices, nosotros hicimos un estudio, ¿no? Pero, este, también está la cuestión de que muchas campañas funcionan gracias a que las redes sociales están ahí, y quienes están detrás de las redes sociales, pues somos los jóvenes, que son principalmente los activistas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia con ustedes? Pues, híjole, qué buena pregunta. Yo creo que siempre hemos intentado hablar desde diferentes lenguajes, y no nada más es que hagamos la parte de comunicación. Bueno, la parte de comunicación ha sido las redes sociales que tenemos, Facebook, Instagram y Twitter, ¿no? Y eso lo maneja alguien que siempre está buscando nuevas cosas. ¿Qué es lo que hicimos? Empezamos, y nuestra estrategia más o menos fue empezar la campaña con información nacional e internacional. Y después dijimos, ok, ahora ya es momento de mostrar qué es lo que tenemos en casa, y qué es lo que estamos haciendo bien, y qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, de ahí empezamos a tomar datos de Baja California Sur, de La Paz principalmente, alguna de Los Cabos, alguna de algún otro ayuntamiento, y eso es lo que ha hecho que se ha identificado en las personas. En ese inter, entre diciembre y febrero, lo que hicimos fue sacar también pequeños spots de radio, en donde te decíamos, bueno, que eran spots como medio chistosos, ¿no? Así, una escena en donde la nana le dice, o el hijo le dice a la nana que le sirva café, pero le dice que no en unicel, que porque eso es tóxico, no sé qué. Sí, un esporno. Un esporno. Un esporno. Ajá. Entonces, más o menos era como identificar, hacer la identidad con las personas que vivimos aquí. Y en televisión, más o menos lo que hemos hecho son entrevistas, siempre hemos buscado como esos espacios de entrevista para informar, ¿no? Y ahorita viene un boom muy importante, que es todo lo que se está haciendo en la parte política, en la parte de las políticas públicas, ¿no? Ahorita, pues sí tenemos un poco de retraso en las herramientas legislativas, que tienen que estar listas justo antes del 16 de agosto, incluyendo a los cinco ayuntamientos, incluyendo a la Secretaría de Economía y Sustentabilidad, ¿no? Pero bueno, siempre ha sido variada la información. ¿Por qué variada? Porque los ejes en los que trabajamos como Alianza es estar en escuelas, que es la parte educativa, acercarnos a los negocios, que es decir, oye, tú quieres cambiar, yo tengo 10 puntos para que tú puedas cambiar, y yo te acompaño. Y aparte traigo una lista de distribuidores que, pues sí te voy a necesitar estos tres, pero puedes utilizar estos. Y aparte de eso te voy a dar un distintivo, que ahorita estamos buscando, que la ONU Medio Ambiente a nivel internacional reconozca ese distintivo. Y aparte de negocios, entonces también nos metemos en las políticas públicas y también en la parte de comunicación. Esos son nuestros cuatro ejes. Entonces todo lo que estamos trabajando de lo que pasa cada día, entre esos cuatro ejes o tres ejes, lo estamos comunicando en redes sociales. Ahorita venimos, vamos a poner una estrategia en conjunto con Canirac y con la Asociación de Hoteleros, tanto de La Paz como de Los Cabos, para informar. Oye, ¿sabes que yo como restaurante ya estoy haciendo el cambio? ¿Y tú, Juan? Una pregunta, y yo creo que ahorita tocaste, es un punto fundamental. A veces cuando hablamos sobre temas legislativos o políticas públicas, nos centramos mucho en el acontecer de la ciudad de La Paz, ni siquiera en el del municipio, sino focalizamos mucho en La Paz. ¿Cómo ha sido este acercamiento de la campaña hacia los otros municipios? Porque finalmente pues estamos en la radio de Sudcalifornia y te están escuchando muchos usuarios también de Muleje, de Loreto, de Comondú, de Los Cabos, que seguramente van a estar interesados en esta parte de qué hacer ellos, ¿no? Porque a lo mejor aquí pudieran acercarse con ustedes de una manera mucho más fácil, pero ellos en los municipios que están al norte o al sur, ¿qué pudieran hacer o qué estrategias han tomado para hacerles llegar precisamente qué sí y qué no van a poder hacer? Y complementando esa pregunta sería, ¿por qué materiales, ahorita que comentabas, que les dan opciones a los negocios, si ya no puedes utilizar bolsa plástico y unicel, ¿qué sí puedes utilizar? Ok, bueno, contestando a la primera, estamos trabajando en los cinco municipios. Los Cabos tiene un grupo de personas que justo están llevando a cabo esta alianza de Desplastifícate y ahí se está creando ahorita un grupito. Y entonces lo que queremos es que cada ayuntamiento o cada municipio o cada delegación tenga su grupo interesado, que sea parte de la alianza, pero que ellos tengan toda nuestra planeación que llevamos a cabo internamente. ¿Cuáles son los 10 pasos de los negocios? O sea, toda esa información nosotros la compartimos a ese grupo que quiera trabajar en su localidad. En los Cabos Ayuno, ahorita están con nosotros, Cero Weiss, Los Cabos. Ellos están lidiando un poco Desplastifícate también en Los Cabos. Ecualianza está en Loreto. Ecualianza tiene mucha fuerza y ha trabajado durante mucho tiempo en Los Cabos, la parte de reciclaje, separación y demás. Entonces, estamos en Los Cabos, ahorita queremos acercarnos a Muleje, que de hecho ya tenemos ahí un contacto de una persona extranjera que quiere ser y quiere desarrollar Desplastifícate en Muleje. Entonces, no hemos llegado a Guerrero Negro, que ese es el más lejano, porque aparte nuestros orientamientos son totalmente diferentes, desde Los Cabos hasta Guerrero Negro. ¿En el caso de Comundú sí tienen un contacto también? En el caso de Comundú, ahorita estamos trabajando con el director de ecología. Ah, ok. De hecho, se llama Vigilancia Ecológica, hay una sección que tienen ahí que están trabajando arduamente en eso. Entonces, apenas vamos como comenzando, pero eso es como estamos un poco pasando, no nada más al Ayuntamiento de La Paz, porque obviamente aquí tenemos todo concentrado, ¿no? Sí. Con respecto a... ¿Por qué materiales? Es importante decir esto. En el caso de los materiales, no es lo ideal pasar de lo que tenemos ahorita, que es un solo uso y que nos afecta, a composteables o degradables. Esa no es la solución. Sí podemos empezar con eso y después hacer el cambio, pero lo ideal y también lo que ahorita como estrategia de la alianza está haciendo es ¿por qué no mejor reduces esos consumos? ¿Por qué no mejor te llevas tu termo? ¿Por qué no mejor te llevas tu topper? Otras opciones que sean reutilizables. Mayra, ¿alguna página donde puedan tener alguna consulta o acercarlos? ¿O cuál es la página de Facebook? De Facebook es Desplastificate MX, igual en Instagram, y nos pueden contactar al correo contacto desplastificate arroba gmail punto com. Ok, pues bueno. Como conclusión, Mayra, yo lo digo de forma muy breve, no es nada más meterte a redes sociales y decir eso está mal, ¿no? Requiere un trabajo, una planeación, concientizar, requiere un esfuerzo. Y si le parece bien a mis compañeras, ¿qué les parece si después de que vemos el cierre aquí en Facebook Live, nos platicas un poquito si yo soy joven y quiero ser activista, por dónde le doy? Ok, pues bueno, les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en una transmisión más de Radiálogos, y los invitamos a que nos acompañen el próximo martes a partir de las 6.30 de la tarde. Muchísimas gracias Mayra, muchísimas gracias a todos, nos vemos. Saludos a Marta del Riego. Bye. Bueno, acá seguimos, ¿no? Seguimos con el enlace en Facebook. No, porque entran allá. Híjole, pues entran lo que hicieron. Bueno, les vamos a dejar ahí un enlace, ¿no? En la parte de abajo de Desplastificate. Sí, si pueden dejarles el correo, que también está en la página, que es www.desplastificate.mx. Por si alguien tiene una duda, quiere acercarse, cualquier cosa. Está en la página, está en el correo y está en las redes sociales, por cualquiera de los tres medios donde se pueden comunicar. Muchísimas gracias Mayra. Hasta luego, amigos. Nos vemos, hasta luego. Espérame, no se mueven rápido la foto, porque luego no tenemos... Nada más apaga la transmisión.